del río y la lava Todas las miradas están puestas en Perú en estos minutos donde debe ser una de las competencias más reñidas que hemos visto en una segunda vuelta presidencial. Combo y combo voto a voto todavía en los datos oficiales va con una leve ventaja Fujimori pero Castillo por los palos y dicen que caballo pillado es caballo ganado porque faltarían los votos más favorables a Castillo, aunque también hay otros que dicen que el voto del extranjero todavía es un número de votos importante que podría también afirmar a Fujimori así que es mejor no hacer pronósticos querido amigo dos visiones de sociedad radicalmente distintas están en juego en Perú, un poco lo que está pasando en Chile también, aunque aquí todavía hay tres visiones de sociedad finalmente y que vamos a llegar lo más probable a dos visiones de sociedad como está ocurriendo en Perú. Saludamos a Guillermo Ramírez y a Pepe Out como todos los lunes, como están mis queridos con Tertulios Muy buenos días Don Checho y Don Pepe Está peleada la cosa en Perú Está peleada la cosa en Perú y anoche me quedé mirando la televisión peruana tres programas políticos entretenidos conversan bien lo encontré además que yo no soy un experto ni mucho menos en política peruana y todos los expertos electorales ayer decían que el 5% de ventaja con el que nos estábamos yendo todos a la cama no era suficiente porque primero se cuentan los votos urbanos que favorecen a Keiko faltan los rurales que se cuentan en favor de Castillo y que ese 5% no era suficiente que lo más probable es que ganara Castillo y lo que se transformó en una ventaja anoche de 500.000 votos en favor de Keiko hoy día son 15.000 votos en favor de Keiko y todavía queda contar alrededor de un 8% de las mesas con lo cual esta cuestión va a ser infaltante recordar Checho que hace 5 años PPK le ganó a Keiko Fujimori por 42.000 votos representaba el 0,2% de los que habían votado eso es lo que se llama un país polarizado tan polarizado que ayer vimos a personas los entrevistados en la televisión peruana personas de 100 años que llegaban en silla de ruedas a votar en circunstancias que la gente mayor no está obligada a hacerlo digamos y se repetía mucho en Perú el hecho de que al interior de las familias entre grupos de amigos habían amistades y relaciones rotas por culpa de esta elección está todo muy polarizado yo destacaría primero la alta tasa de participación 76% es voto obligatorio 76% de los de los habilitados para votar lo hacen pero es voto obligatorio así es es voto obligatorio pero no conozco las sanciones que se aplican bueno ayer ayer veíamos a la gente en las calles y ahí toquique en Perú ni los semáforos y hubo lo que leía yo la mañana hubo un retorno de los adultos mayores a votar en esta elección cosa que no habían hecho en la primera vuelta a propósito de eso fíjate el CERVEL publicó quienes habían participado en el plebiscito porque tú sabes se demoran las actas en llegar y sabes lo que informa que 1,3 millones es decir 1,3 mil personas que había votado en 2017 en primera y segunda vuelta dejó de hacerlo en el plebiscito de octubre 1,3 mil y 1,800 mil que no había votado teniendo la edad o porque cumplió los 18 se incorporó a votar es decir tú tienes que salieron del padrón de votantes efectivos 1,3 millón y entraron y sabes cuál es el promedio de edad de esos que no fueron a votar 64 años según el CERVEL y por supuesto los que entraron son menores de 30 y eso explica en buena medida el resultado del plebiscito y yo creo que debe haber sido similar en la elección de mayo de 15 y 16 de mayo pero ¿tú te acuerdas de cuál era el promedio de edad de los que se incorporaron a votar? no pero casi la totalidad era menor porque fíjate que la participación de los 18 a 30 había subido 20 puntos la tasa de participación en cambio la de los mayores de 50 había bajado en promedio 10 puntos ¿qué explicación tendrá eso del COVID? bueno la primera explicación es el entusiasmo del proceso constituyente que atrajo a este nuevo ciclo electoral a electores que antes no pescaban y la salida de los adultos mayores tiene que ver básicamente con la pandemia a eso me refería yo bueno déjenme saludar a nuestros auspiciadores agradecerle a toda la gente que me ha escrito felicitándome por mi participación en la divina comida voy a hacer un programa donde voy a dar cursos de cocina así que va a ser inscripción gratis oye quiero decir la verdad en mi vida había cocinado en mi vida nunca a mí hasta la ensalada se me queman pero dime una cosa es verdad que cocinaste para la pantalla pero que comieron delivery no 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 es que quiero decir yo soy súper honesto en este tema de verdad en este tema eres súper honesto en otros no en otros no o sea si yo te saco a la pizarra a ti no me hagas de ataques personales porque después te pica y pepe yo solo te estoy preguntando te pica y salí picado no me hagas de ataques personales porque salí el primer bloque siempre es para subirte al columna sí claro pero después se pica si el problema es quien se pica bueno déjenme contarle efectivamente yo no había visto nunca la divina comida no porque sea un mal programa ni siquiera viste mi programa no no lo vi yo no había visto entonces yo decía bueno acepté ir esta cuestión porque un programa de conversación ya buena onda yo pensé que íbamos a hablar incluso de política entonces en mi casa me empezaron a ya vos prepárate pero que me voy a preparar no tenés que preparar una buena comida ya da lo mismo yo no cachaba como era la cuestión bueno en mi casa me 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 instruyeron y la misma comida que yo le servía a los invitados yo la hice dos días antes la hice entera para aprender árabe me imagino el segundo plato era árabe el primero eran unos camarones ahí con palmito con crema encima que rico soná bien soná bien se llama que es un plato árabe pero que tiene una técnica de dar vuelta a la olla y que te quede la torta hecha así que lo tuve que practicar y de verdad por un tema de honestidad tampoco sabía que mucha gente hacía para la pantalla al final tenía cocinado yo fui honesto y lo que lo que se sirvió la gente yo lo hice en mi casa ¿qué postre hiciste? un postre de maracuyá la verdad que de preparación lo que hice era sencillo pero pero se veía bonito que se yo y le gustó harto de hecho salí segundo salí saqué la segunda puntuación son cuatro días de trabajo prácticamente cuatro días entero y es cansador esa grabación porque te dejan hasta la una de la mañana al final está ahí medio pero se armó un buen lote yo con el checo con el checo pete que somos re amigos con somos nos llevamos bien nos echamos tallas pesadas eh incluso él sirvió un picle una pichanga y yo me lo agarré para el leceo todos los días con su pichanga porque o sea la pichanga ¿y las mujeres quiénes son? y la eh putz Nicole Putz que es una es una niña que se maneja en las redes sociales una influencer una influencer de moda ¿sí? y la Francisca Croveto que es campeona de tiro ¿ah? que ella ganó la verdad que yo no sé si es campeona de tiro o campeona de cocina porque cocinó en forma espectacular así que estuvo entretenido salirse un poco de lo tóxico que es la política un ratito me a mí me hizo bien y mucha gente me escribió para para felicitarme y qué sé yo así que le agradezco a todos ellos vamos a hacer la pausa de esta hora tenemos harto que conversar con Pepe ¿le gustó la selección Pepe o no? me gustó mucho ¿sí? mucho qué contentos nos acostamos ese día sí como que un empate no hizo más allá el resultado el cambio de actitud el cambio de actitud yo creo ver ahí las artes actitud como decía Escar Gorta actitud actitud lo bueno es el cambio de actitud lo malo es que son las mismas caras lamentablemente pero ¿cómo va a ser lo malo que estén vigentes Medel Bravo Alexis no lo malo es el VAR que fue creado para fregarse a Chile no 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 en esta eliminatoria el VAR o sea nos ha quitado no sé cuántos puntos a lo que me refiero yo pero fue penal no fue penal dejó la pierna atrás lo enganchó dejó la pierna atrás no no llegó yo sé que no soy objetivo cuando hablábamos de la selección chilena no llegó era penal no llegó sí fue penal al final fue penal pero igual como era penal contra Uruguay y no lo cobraron ¿te acuerdas de esa mano? lo que estoy diciendo Pepe que lo malo increíblemente no lo cobraron me refiero a que a que no se ve la renovación necesaria por si ya tenemos lo lo la pero hombre si la renovación solo ocurre cuando los vigentes dejan de jugar su rol antes no hay ¿cómo hay? ¿a reemplazar a Alexis si estás jugando como estás jugando? es como la política exacto como todo como todo ¿cuándo te vas a jubilar tú? muy bien me corrige el productor Francisco Irane que dije que Angu era experto en movilización en climatización en climatización si lo dije si lo dije movilización lo que pasa es que tiene unos ventiladores que tú puedes irte movilizando el que no virte el que no virte nunca pausa y regresamos no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero cuando perdió la frase que se mandó ¡Son vacas los colchos! Yo no podía parar de reírme Porque fue muy simpático Oiga, tenemos un Twitter Me dicen, a ver, una pregunta ¿Podrías preguntar a Pepe Out Si en las siguientes eventuales definiciones ¿Cuál sería su voto? ¿Jadue Proboste? ¿Jadue Lavín? ¿Jadue Cass? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos conversando? Sí, pues no hay que ver Le podemos preguntar en otro momento En otro momento La vamos a guardar la pregunta Porque la verdad que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando Estamos hablando de A propósito de corregir Movilización por climatización Vamos a corregir 25.000 por 15.000 por 25.000 Que se equivocó Guillermo y dijo 25.000 votos Dijo 15.000 Y son 25.000 Pero Guillermo Pero no importa Acá de actualizarlo Ya están 17.000 Así que estoy más cerca con los 15.000 Que con los 25.000 A ver, pero espérate Hay una luz de esperanza Para los que no queremos que Perú caiga En la extrema izquierda Y tiene que ver con el voto en el extranjero Que ahí gana Fujimori ¿Y qué porcentaje del voto extranjero está contabilizado? Ah, muy poquito Está contabilizado del extranjero solamente el 17% de los votos Es decir, falta el 83% Y ahí Keiko está La tendencia en el mundo es que dos tercios de esos votos son de Fujimori Y un tercio son de Castillo Keiko hoy tiene una reserva de ventaja de unos 50.000, 60.000 votos Lo notable es que si Keiko llega a ganar Va a ser por el voto en el extranjero Si llega a ganar va a ser por cualquier cosa Porque con esa diferencia tan pequeña Con esa diferencia cualquier elector podría decir Yo hice ganar a tal candidato Lo más probable es que ella va a ganar por las ciudades Piensa además que hay un millón 300.000 personas Que fue a votar y votó nulo o blanco Sí, fue una locura Entonces tenemos un escenario totalmente polarizado Entre Keiko Fujimori que allá para mucha gente es sinónimo de gobierno autoritario Violación de derechos humanos De violación a los derechos humanos, exactamente Contra un candidato como Castillo Que es abiertamente marxista Hay una cosa bien interesante Ayer varios de los analistas decían Que son gente que se dedica a esto Decían yo hace 13 meses Nunca había oído hablar de Castillo O sea, era una persona que nadie conocía Y cuando empieza a subir a las encuestas Todos nos preguntábamos ¿Quién es Castillo? Nadie sabía quién era Que es un poco el fenómeno que ha ocurrido Con algunas personas que salieron electas de la lista del pueblo En Chile Y uno dice bueno ¿Cómo llegamos a esta polarización Entre algo que alguien podría percibir como extrema derecha Versus marxismo En su línea más pura? Y uno dice bueno Perú en términos económicos Sociales y políticos Está absoluta y completamente en el suelo Chechu Fíjate que en la pandemia En Perú Han muerto 180.000 personas Muertas 180.000 personas O sea, luego de la corrección que hicieron Luego de esa corrección Es el país en términos proporcionales Número uno en el mundo en cantidad de muertos Es un muerto cada 200 habitantes Eso en castellano significa ¿Cómo? Es un muerto por cada cuadra No, 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 no Muerto por cada habitante No, pues hombre Si tienen 25 No, no, no No va por ningún lado Son 180.000 180.000 muertos 180.000 muertos Eso por 200 te da 36 millones Que es la población de Perú Hay un muerto cada 200 habitantes ¿Uno por cada 200? Eso en castellano Son 5.000 5.000 por cada 100.000 Eso es un muerto por cuadra Un muerto por cuadra En Perú con el coronavirus Fíjate que el PIB Demasiado No, si es una locura Imagínate que el PIB en Perú cayó 11 puntos La gente dice Ya está de nuevo hablando del crecimiento económico El PIB es lo único que le importa a Ramírez Me importa mucho Y voy a explicar por qué Porque el crecimiento económico explica Los movimientos Explica que tú salgas Cuentres de algún tipo de segmento socioeconómico Entonces, por ejemplo La pobreza en Perú Aumentó del 20 al 30% En el último año O sea, hay 3 millones y medio De peruanos Que son nuevos pobres 3 millones y medio de peruanos Que no eran pobres Que después de un año son pobres La clase media bajó Del 46 al 34 O sea, una caída más brusca todavía Que el alza de la pobreza Después En términos políticos Perú La última elección presidencial Fue el año 2016 El periodo presidencial en Perú Dura 5 años Fue elegido por 42.000 votos de ventaja O sea, nada Con respecto a Keiko Fujimori Fue elegido Pedro Pablo Kuczynski Que duró 2 años en el cargo Luego el Congreso lo sacó Y quedó como presidente Martín Vizcarra Que también duró 2 años en el cargo Hasta que el Congreso lo volvió a sacar Luego estuvo Manuel Merino Que duró 5 días en el cargo Porque empezó a haber revueltas Y desórdenes sociales Y se vio obligado a renunciar A quinto día Y hoy día el presidente de Perú Desde noviembre Es Francisco Sagasti O sea, de lo que estamos hablando Es que en este periodo presidencial Que debería haber tenido un presidente Tuvieron 4 Entonces Tenemos un problema De pandemia tremendo Tenemos un problema social Gigantesco Un problema económico Que no se le ve vuelta Y un problema político profundo Entonces Uno dice Bueno ¿Cómo llegó Perú a esto? Así Descuidando En el fondo Las políticas sociales Descuidando la economía Y finalmente se enfrentan A un escenario En el que ningún país del mundo Querría estar Y uno tiene que sacar Conclusiones de esto Para mí el análisis Meramente electoral De cuántos votos aquí y allá Es súper superficial Yo creo que Aquí lo que corresponde Es ver por qué llegaron a esto Y estas cifras Yo creo que demuestran Muy bien el escenario Al que se están enfrentando Hoy día los peruanos Yo agregaría una dimensión Que es clave Para entender al Perú Que es la dimensión De las instituciones El sistema político Se derrumbó Hace muchos años Y no tienen partidos Efectivos Estables Duraderos en el tiempo Con programas Con liderazgos conocidos Se producen Agrupamientos electorales Y se disuelven Los agrupamientos electorales Al minuto siguiente Y por lo tanto No hay nadie Que le dé continuidad Y todos los partidos Estás hablando de Perú ¿No? Estás hablando de Perú Todos los partidos Porque mi mente Se fue a Chile Todos los partidos Se constituyen En torno a Liderazgos carismáticos Que además Han sido atacados Por el virus De la corrupción Entonces Yo agregaría Que en la elección esta Hay una dimensión Parecida a la que hubo En la elección constituyente Que es Los de abajo Contra los de arriba No por nada Son las regiones Rurales Versus Lima En Lima Ganó lejos La Keiko En las zonas rurales Perdió lejos La Keiko De hecho De hecho el Perú Usan un término Que Te rujo Fica bien lo que tú Estás diciendo Respecto a estos dos Perús El Perú rico Y el Perú pobre Ellos hablan de que Perú Es Chilibia Porque dicen que Parte de Perú Se parece a Chile Y parte de Perú Se parece a Bolivia Y eso explica En el fondo Que Perú Es un país Con contrastes Mucho más severos Que los que nosotros Vemos hoy día en Chile Muchas personas Comparan a Castillo Porque este es el fenómeno Keiko existe hace mucho tiempo Pero Castillo Como les decía Hace 13 meses No lo conocía a nadie Uno dice Bueno Castillo ¿A quién se parece? Y algunos dicen No, ya en Tumala Y la verdad es que eso es falso Ya en Tumala Era un político Con trayectoria Que nosotros mismos Conocíamos en Chile Mucho antes de que fuera Presidente de la República Por sus comentarios Agresivos hacia Chile Era un tipo más bien culto Tú sabes por ejemplo Que en el caso de Castillo De los 37 diputados Que sacó O congresistas Porque allá es una sola cámara De los 37 congresistas Que sacó 6 de esos congresistas Nunca han viajado a Lima El mismo Castillo Es una persona Que en toda su vida Salió solo dos veces Del país Y las dos veces Fue a Bolivia Entonces Son personas Que tienen O es un grupo político nuevo Que tiene una mirada Muy poco moderna Y ahí tú tienes En el fondo a Castillo Hablando sobre la sustitución De importaciones Que ya no se discute En ninguna parte del mundo O hablando sobre expropiaciones Porque son personas que Como te digo Tienen una mentalidad Si tú quieres Más atrasada No quiero ser peyorativo Pero creo que esto Estos datos Atrasada y fracasada Hay que decirlo Obiertamente Si ese modelo económico De expropiaciones De fijación de precios No ha dado resultado En ninguna parte del mundo Es la única parte Donde se sigue pensando Que eso puede dar resultado En la extrema izquierda En este país Y también En la extrema izquierda En Latinoamérica Que finalmente El péndulo se ha vuelto Tú te das cuenta Que se van para la izquierda Vuelven a tener fracasos Vuelven gobiernos de derecha Bueno Es tan precaria La situación de esta candidatura Que no tienen programa De gobierno Yo no conozco Esta candidatura presidencial Y que se separó Durante la campaña De su grupo original Que es muy frágil Y que era Extremadamente ideológico Y claro Castillo se dio cuenta Que con ese discurso No podía Entrar de verdad En la carrera Entonces fue armando Un discurso A partir de Pequeños Eslogan Y consignas Pero que Por supuesto No proyecta Gobernabilidad Pero Está escrito Que buena parte De la ciudadanía Peruana No votó Gobernabilidad No Está votando Cambio Porque ¿Quién podría no votar Cambio en un escenario Como el que acabamos De describir? Está votando Protesta Está votando Contra Así es Un estado de cosas Yo personalmente Y emocionalmente Entiendo Que la gente Vote cambio Siempre la gente Quiere cambiar Lo que no entiendo Es que Ese cambio Vaya a cosas peores Eso es lo que No logro entender ¿Cómo la gente No se va a dar cuenta Si tiene la evidencia Porque te digo Si tú estás Experimentando Una vacuna Puedes cometer errores Porque nunca Antes habíamos tenido Este virus Y cometí errores Pero Hasta los socialistas Toda la gente De izquierda Que no es comunista Propiamente tal Ya se dio cuenta Que ese modelo De expropiación De fijación De precios Del estado productor De cerrar la frontera Ha sido un fracaso En todas partes del mundo Que la gente No está votando Otro modelo La gente está expresando Lo que pasa Que Ponte En el lugar De un país Que tiene A una parte Muy importante De su población Completamente Excluida De los beneficios Del desarrollo Y por lo tanto El modelo Que conocen Es un modelo Que los hace Vivir mal Y entonces Apuestan No tienen el vértigo De la otra mitad Que sienten El vértigo Que no van a perder nada Obvio O sea voy a votar Por este A lo más Me voy a llegar a algo En cambio Con el otro modelo Bueno Eso es lo que explica Que tú tengas Un país dividido En dos mitades Esa puede ser Una explicación Bastante Racional De lo que pasa Porque de otra forma Uno 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 No entendería Estimado Sé que tu programa Tiene una gran sintonía Y son muchos La gente Que quiere participar Pero quiero que vean Qué pasa con el CERVEL Con hechos concretos Si un periodista De tu emisora Me puede llamar Y se lo demostraré Mi número A Denuncia ¿Puedo votar En dos comunas diferentes? ¿Puedo votar En dos comunas diferentes? No No puedes votar En dos comunas diferentes O sea Pueden votar En dos comunas diferentes En dos elecciones diferentes Porque le puedes cambiar De comuna Una elección a otra Asumo que no es la pregunta Y la 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 otra Si hay alguna denuncia Que tengas que hacer Hazla en el CERVELA Porque la verdad Ahí está El lugar Indicado Ahora Hay que aclarar Varias cosas Ya que salió Este punto A mí me gustaría Que los señores diputados Aquí presentes Nos aclararan Esta pregunta Yo puedo ir a votar En mi comuna Por las primarias De la centro-derecha Y por las primarias De otra coalición Eso me inhabilito Al votar En las primarias De una coalición Es que es una sola primaria Es una Si tú no Militas Si tú militas En un partido Que Del pacto de primaria Del Frente Amplio Te van a pasar La papeleta De la primaria Del Frente Amplio Con solo dos nombres Boric y Jadwe Si tú militas En alguno De los cuatro partidos Que firmó El pacto De Chile Vamos Te van a pasar La papeleta Donde está Lavín Sichel Brione Y Desborde Si tú eres independiente Es como el 95% De los chilenos Como tú y yo Aquí el único Militante Es Ramírez Te van a pasar Vas a poder votar Por Lavín Te van a pasar Una papeleta Por fin Por fin Te van a pasar No Tengo candidatos Titulares Tengo candidatos Por fin Puedes votar Puedes votar Por mi amigo Boric Tienes una papeleta Tienes una papeleta Pero no lo digo mucho Para no darle El abrazo del oso Tienes Tienes una papeleta Con Boric Jadwe Lavín Sichel Briones Y Desbordes Y tú Vas a poder elegir Donde pones Tu rayita En castellano La confusión Se genera Porque la gente Cree que le van a dar Dos votos Y tiene que usar uno A la gente le van a dar Un solo voto Y en ese voto Va a estar Jadwe Boric Lavín Sichel Desbordes Y me falta uno Y Briones Entonces en el voto Que va a recibir la gente Común y corriente Van a estar los seis nombres Y como en cualquier elección Tienen que marcar Una preferencia Es decir Todos los independientes Van a recibir Una sola papeleta Me enredaron Pero como te vas a hacer Enredado Tú y yo Vamos a recibir Una papeleta Con los seis nombres Con los seis nombres Por supuesto Va a decir Frente Ampli Primaria Pacto Frente Ampli OPC Regionalista Verde Y ahí va a estar El nombre Jadwe Boric Y al otro lado Va a decir Pacto Chile Vamos Y van a estar Lavín Sichel Briones Y de eso Es incumbente O sea Por ejemplo Y tú tienes que marcar Uno solo Ya Y de ahí Si marcas dos Es voto nulo Ya perfecto Pero de ahí ¿Cuántos pasan A la primera vuelta? Uno de cada bloque No más Pero Va a salir uno de cada bloque Sí Por supuesto El que gana la primaria De Chile Vamos Queda inscrito Automáticamente Para la primera vuelta Y el que gana La primaria Del Frente Ampli OPC Queda inscrito Automáticamente O sea De aquí van a salir Dos candidatos Para la primera vuelta A los que se van a agregar Como es previsible Parisi Uno de unidad constituyente Sea Jasna Proboste O O Paula Nervay José Antonio Castro Se va a agregar José Antonio Castro Y probablemente Hay quien de ultra izquierda Digamos Tipo Chile Claro Probablemente Algún otro candidato Ajá Por lo que ha venido diciendo La lista del pueblo Quizás inscriba Un candidato Muy bien Qué bueno que aclaren esto Porque hay mucha duda Mucha mucha duda Vamos Tenemos Vamos a ir a la Importante decirle Insistir Si marca dos rayitas En su voto El voto es nulo Vamos a ir a la Vamos a ir a la Estamos de vuelta Y hay un nuevo informe Desde Lima Con nuestro corresponsal Guillermo Ramírez Adelante Guillermo No, no Estaba mirando No han cambiado mucho las cosas Mira Está a nivel nacional El 93,5% De las mesas De escrutado O sea Falta 6,5% Y la ventaja De Keiko Fujimori Se ha reducido A menos de 17.000 votos Con lo cual Para que nos hagamos una idea Entre ellos Hay un 0,1% De diferencia Hoy día 0,1% De diferencia Así que Yo tengo la impresión De que con unos resultados Así ajustados Hoy día Tampoco se va a saber Quién es el presidente Y probablemente Es que pierda A pedir reconteo De votos Y que apertura De mesas O de urnas Así que Tenemos para rato Sí Pero La esperanza Que estábamos Sacando cuenta Aquí Para los que no queremos Que salga a Castillo Tiene que ver Con El voto En el extranjero Que se lleva Muy poco Contabilizado Eso es verdad Y en ese voto Efectivamente Gana la Fujimori Si bien es cierto En la medida Que sigan contando El voto El voto rural Perdón El voto Bien digo El voto rural ¿No? Sí Ahí va a ir subiendo Castillo Pero le queda Muy poco Por subir Porque está Contabilizado En el país Gran parte De la votación En cambio En el voto Al extranjero Que Dos tercios Favorecen A A Fujimori Solo se han explotado El 20% De las mesas Al extranjero Menos de Entonces Mira la verdad Va a terminar 10.000 votos Arriba Uno O abajo El otro Ahora Pero no hay nada Dicho Yo alerto Sobre lo siguiente Cualquiera que gane Con esa Diferencia Esto va a terminar En las cortes Es decir Con reclamos Y solicitudes De revisión Y las cortes Acompañados Por la calle Y luego Cualquiera que sea Proclamado Presidente Tiene Pronóstico Reservado Su duración Yo apostaría Doble Contra sencillo Que no tenemos Un presidente O presidenta Del Perú Que dura Los cinco años Del mandato Pero ojo ahí En el periodo Que está terminando Tuvimos cuatro Residentes Como bien lo decía Nuestro corresponsal Así es Mira Pero eso es Relativo Para los que no saben En Perú El Congreso Es unicameral Solamente tiene La Cámara de Diputados Digamos Que tiene 130 Sin reelección Que tiene Que tiene 130 Escaños Ya Hace cinco años Cuando en segunda vuelta Se enfrentaron Kuczynski Con Keiko Y Kuczynski Le ganó por un pelito Con 0,2% De diferencia Keiko De esos 130 Escaños Sacó 76 Es decir Keiko Tenía más de la mitad Y le hizo la vía A cuadritos A Kuczynski Hasta que Con esa mayoría Tan grande en el Congreso Lo terminaron además Destituyendo La situación ahora Es distinta Porque Ni Keiko Ni Castillo Tienen una bancada Grande En el caso de Castillo Él tiene 37 De 130 Y en el caso de Keiko Ella tiene 24 De 130 Pero cuál es la diferencia Que si tú juntas A todas las fuerzas De centro-derecha Si tienen más del 50% De la Cámara Entonces Si Keiko lograra Cosa que no está dada Y no es fácil Pero si ella lograra Aglutinar a todas las fuerzas De centro-centro-derecha Entonces ella podría tener mayoría en el Congreso Y salvarse Que no están todas alineadas Que no están todas alineadas En esta ley Podrían salvarse Por pocos meses De un impeachment Hasta que Esa mayoría En el Congreso Que es frágil Porque son muchos grupos Distintos Se rompa Y puede terminar ella En el fondo Fuera Pero en el caso de Castillo Además perdona Recordemos que Keiko Fujimori Está procesada Bueno Como todos los políticos En Perú Pero sí No, no, no Pero que está Con interdicción De salir al extranjero Sí ¿Ah? Y ese proceso Bueno En el caso En el caso de Castillo Es aún más complejo Porque teniendo 37 Él no tiene Más con quien unirse Y está asegurada Su minoría en el Congreso Y probablemente Para él el impeachment Una acusación constitucional Diríamos en Chile En que lo remuevan De su cargo Es más probable Que con Keiko Y además Una última cosa De estos 37 Congresistas Que tiene Castillo No responden a él Acá El personaje conocido El que metió a Castillo El que le financió la campaña El que armó el partido El que puso los candidatos Es un médico Que se llama Vladimir Serrón Muy conocido en Perú Y este Vladimir Serrón Que es un médico Que estudió medicina en Cuba Y que tiene vínculos Con el régimen Cuba Es el que ha armado Todo este cuento Y es él el que manda Digamos Así que Ahora Rompió con él Durante la campaña Hay que decirlo Bueno Oye Se dio obligado a romper Vamos a ir pimponeando Entre Perú y Chile Porque Tengo un mail aquí Que habla del voto inteligente Luis Álvarez Candía Buenas tardes al panel ¿Es inteligente votar Por algún candidato Que no sea del sector Al que tengamos preferencia? Ejemplo Soy de derecha ¿Podría votar por Jaude Para que no salga electo Como presidente? No No Y yo te voy a explicar Por qué Hay un tema En las elecciones Que se llama El carro de la victoria Supongamos que tú Votas por Jaude Para hacerle una demostración De que él tiene más poder Que el que realmente tiene O por Oliva ¿Qué es lo que pasa al final? Que la gente Hay un voto ahí Bastante indeciso Que vota a ganador Entonces si tú Inflas mucho un candidato Ese candidato capta Ese voto Ese voto que anda dando vuelta Que le gusta votar Por el que gana En teoría Eleccionaria Política Y quiere ir a votar Por Jaude O Boric Y yo les digo No hagan tal cosa Porque finalmente El momentum Que van a generar En favor de esas candidaturas De izquierda Después no lo para nadie Claro Claro Así es Justamente Oye En otro ámbito De la noticia Una noticia Que ha impactado También Es la posible Formalización Del Del actor Premiado Que te contrapremiado A Luis Ñeco Internacionalmente Claro Internacionalmente Que duda cabe Que es un gran actor Sin embargo Está metido en un lío De violencia intrafamiliar Que va a ser formalizado Uno no puede sacar Conclusiones anticipadas Como en todo este tipo De cosas Que son bien complejas Sin embargo Las empresas Y los canales De televisión En los cuales Él trabaja Ya han dado Un paso al lado Recuerden que Él Fue La cara visible Durante ocho años De un yogur Famoso Y ya el yogur Ha informado Que lo saca De su campaña Era sano tenerlo ahí ¿Cómo? No, perdón Es que Es un chiste Es un chiste Dijo no era sano Tenerlo ahí Lo que pasa es que Todos nos contagiamos Con tu presencia La Priscila La Priscila Me está diciendo Que el yogur El yogur no Todos se sienten aquí Con derecho A hacer un chiste Después del chiste De Checho Que popularizó Kramer Oye Escúchame una cosa Pepe No me hagáis bullying Porque después Termináis picados Te lo digo Cuidado Cuidado Yo siempre le he dicho A mis amigos Esos que van a los shows De los humoristas Y le echan una talla A los humoristas Hay que ser muy gil Porque el humorista Tiene el micrófono Y en cualquier momento Se lo va a comer vivo Bueno En definitiva Lo que estoy hablando Que es un tema Bien complejo Para Luis Ñeco Es lamentable Además Hoy día La violencia intrafamiliar Socialmente Es más condenada Que incluso un crimen Prácticamente Porque hoy día Es inaceptable Entonces God Talent Donde él era jurado Ya Le pidió que diera Un paso al lado De alguna forma Lo despidió Está el tema De la publicidad Del yogur Que también Un paso al lado Y se está esperando La reacción De Canal 13 Que viene En una nueva En una nueva Teleserie Miren como De la noche A la mañana Una persona Que viene De recibir Grandes premios En su profesión Por No sé Pues yo no voy a hacer juicio Porque no conozco bien Qué pasó ahí Pero por esta Yo no tengo idea Pero imagino que hay muchos auditores O sea Lo que se reporta Es una situación de descontrol De descontrol Y de golpe Que golpeó a su ex señora En el contexto De la relación Con los permisos De los hijos Y eso Muy bien Vamos a hacer la pausa Noticiosa No se muevan Nuestra sintonía Y volvemos No se muevan No se muevan No se muevan Lo veldo No se muevan Estábamos hablando un poquito del COVID en la pausa y Guillermo nos mandó un gráfico que muestra él donde a partir del mes de enero, enero bien digo la curva de contagios versus la curva de muertes se abre y yo creo que eso al final de cuentas es lo importante porque uno como que no entiende mucho esta cuestión 6.958 nuevos contagios, 121 fallecidos ¿De qué se ha servido todo esto? Sí, pues está sirviendo porque la vacuna de alguna forma ha hecho que se separe la curva de contagios de la curva de muerte está muriendo menos gente y yo lo que pienso es que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con este virus COVID como estamos acostumbrados a vivir con la influenza nos vamos a tener que vacunar todos los años, qué sé yo y el tema no es tan grave el tema de los contagios en términos de que si usted está vacunado el contagio le va a dar como una gripe más fuerte o menos fuerte pero no se va a morir de eso ni va a tener que ir a la UCI y vamos a tener que acostumbrarnos a eso yo creo que le están poniendo mucho color con el tema de los contagios de la cuestión, con una presión muy fuerte sin lugar a dudas de la primera línea que es entendible que son los que están ahí ese es el conflicto mayor pero no son las camas claro, entonces y ellos están cabreados también pues imagínate cuánto tiempo llevan ahí peleando contra el COVID pero yo creo que más más campaña del terror para mantener a la gente restringida que una cosa real porque uno no se explica las libertades ayer vieron la pelea viste la pelea de este youtuber con el campeón mundial Mike Weber no ha perdido ni una pelea y este youtuber es un youtuber, un cabro de 26 años lo desafió y no sé, habían como 100 millones de dólares una pelea de qué, perdón de box ya de box anoche de box o de kick no, no, de box de box y Mike Weber es campeón mundial y el youtuber lo retó lo retó de verdad de juego online de hecho tenía como sparring a un chileno oye, de verdad no había jueces entonces solamente ganaba el que noqueaba y todos estaban esperando que noqueara Mike Weber este gallo en 15 segundos eran 8 rounds 8 rounds todos pensaron que en el primer, segundo round le iba a dar la paliza y el gallo era más grande era más grande el youtuber sí, más grande que él porque Mike Weber no sé qué peso es pero creo que es liviano o algo así no, yo no soy muy especialista en box y le aguantó los 8 rounds y como que se llama pero golpeando o protegiéndose como nuestro no, yo creo que nuestro boxeador que peleó con Joey Lewis te acuerdas con la cabeza gacha bueno, en la segunda pelea 68 kilos Mike Weber y el otro que cuánto tenía no sé, era grandote el otro de haber sido peso completo bueno, el tema es que se defendió pasó los 8 rounds se ganó un tremendo billete y el punto no era comentar de box sino decirle que estaba lleno de gente entonces tú no, Estados Unidos es un país que ha tenido muchas muertes mucho contagio son un poquito más adelantados en materia científica y de salud que nosotros y resulta que ya hay eventos masivos abiertos entonces uno se pregunta ¿qué es lo que está pasando en Chile? nos quieren tener como que se llama más yo no estoy diciendo porque todas estas cosas que uno comenta se maltine es muy delicado hay que cuidar las palabras entonces yo quiero decir lo siguiente ¿qué crees? por supuesto que voy a estar en contra de estas fiestas clandestinas en la noche donde se junta gente sin mascarilla que hubo una fuente de contagio que se yo pero tener restricciones poder salir a pasear poder salir a la segunda vivienda poder salir a la costa poder salir al aire libre a mi me parece que ahí hay una exageración que no tiene mucho sentido y que y que y que y que por lo menos los vacunados dices tú por supuesto de eso estoy hablando y y nada de todos los que han criticado los permisos de vacuna creo que que es muy débil su argumento porque porque primero ese permiso ayudó a que se está hablando que esta semana pretenden vacunar 900 mil personas en una semana o sea el nivel tiene que ser para conseguir la meta de los 15 millones a final de junio si yo no sé si meta o no meta si esta cuestión es que es muy importante que se cumplan las metas de lo que tú te has planificado Pepe yo de verdad de verdad de verdad estoy con bastante incredulidad sobre lo que está pasando con la pandemia porque incredulidad en qué sentido no sé pues de repente queda una cama ya se acabaron las camas el otro día aparecen 176 camas bueno quedan camas no quedan camas como es la cuestión aumentan las camas no aumentan las camas entonces nos tienen nos tienen con un nivel de estrés conversamos con Guillermo que tiene hijo hijo chico yo tengo nietos chicos para los cabros chicos estar encerrados es una cosa pero sobre todo si no tenés una cuestión amplia donde los cabros puedan correr casas chicas que tenemos en nuestro país es una cuestión no menor no menor bueno eso es lo que hace que tú mires Maipú que mostraba en la pantalla hace un rato que acaba de entrar en cuarentena y no hay diferencia a la vista entre cuando estaba en fase 2 y ahora que está en el en fase 1 por eso que te digo yo creo que estas cuestiones hay que ir por otro lado hay que apurar la vacuna hay que ser mucho más estricto con los que hacen fiestas donde hay mucha gente que no toma los cuidados que se yo más que restringir las libertades porque si tú sales a la calle y te cuidas yo ando en la calle permanentemente pero me cuido o sea no me acerco a la gente es que la calle la calle viejo la calle es el lugar donde hay menos riesgo si el riesgo está cuando tú te encierras con otras personas entonces hay varios científicos yo no soy científico no voy a opinar de esto pero hay varios científicos que de alguna forma cuestionan estas cuarentenas tan largas porque no pero aquí pareciera ser que hay un sector de la población que lo único que quiere es cuarentena cuarentena se cuestiona primero porque cada vez son más inefectivas o sea cada vez son más cumplen menos su rol 8 millones 420 mil personas completaron su vacunación o sea quedan ahí estoy yo desde el miércoles pasado vamos el miércoles pasado me puso la segunda dosis ahora léelo al revés nos quedan 6,6 millones para completar los 15 pero con doble dosis a eso sube dos millones de personas por supuesto a eso le faltan le falta una dosis bien vamos a escuchar lo que está diciendo la gente tan tan desfasado los whatsapp pero escuchen muy bueno en conectados dígalo en 30 segundos hola buenos días Checho buenos días Pepe buenos días Guillermo hola Roberto Checho te felicito por tu intervención en el programa La Divina Comida estuviste muy simpático y después como siempre en el café cargado con respecto a este último programa ahí vimos que el desborde fuera de a paliar a su propio gobierno ya los antiguos de derecha aseguran que se oponen a todas las reformas lo único positivo fue que no iba a ser en Punta Peuco pero eso no es suficiente para votar por él creo que la derecha necesita un cambio eso sí yo creo que La Divina y las viejas huestes no están para competir yo creo que hay que buscar sabias nuevas no sé cuál es su opinión buenos días Chechito buenos días a todos en el panel los felicito por su participación en el Club de la Comida muy entretenido todo con respecto al tema de Perú sería bueno que saliera el señor Castillo porque sería un buen ejemplo de lo que podría pasar en este país sin ser Fujimori la santa que caía del cielo porque tiene un historial un prontuario bien largo también pero entre los dos es la menos mala pero igual sería bueno que saliera este caballero para que realmente viéramos la verdadera intención de esta gente Chechito soy Carmen Miller no soy muy partidaria de ver el programa de La Divina Comida pero sabiendo que iba lo vi y realmente estuviste genial así que felicitaciones me encantó verte en ese otro plano y bueno muy bien me alegro mucho por tu linda participación tu comida te felicito lograron ponerlo cocorocos ¿te fijaste? no pero amorosa Carmen Miller que amorosa hoy uno recibe tantos palos que de repente necesita cariño también uno de carne y hueso así que nada gracias por la buena ¿qué? que la Priscila es la que seleccionó lo bueno oye mis hijos son son oye mis hijos son los peores enemigos míos pero si esto es así además siempre hay uno bueno y uno malo como cuando te torturan porque estoy diciendo que esto me llena el alma y el Chanky me hace gesto como que la Priscila se lesionó eso gracias Chanky están los dos despedidos que conteste Ramírez no es la necesidad de Sabia Nueva en la derecha no a ver déjame contestarlo a mí porque sabemos que yo también puedo contestar pero lo que pasa es que tú eres bien cercano a la VIN entonces obviamente es una un conflicto de interés usted tiene un conflicto de interés ¿cómo? yo les quiero decir se está invitando a políticos yo les quiero decir lo siguiente querido amigo uno podría esperar a él oye a mí este candidato me representa pero 100% tiene ideas nuevas todo lo que tú quieras ¿cuántos votos va a sacar ese candidato? entonces yo les digo querido amigo son tantas las cosas que están en juego hoy día en nuestro país que el voto además de un voto emocional tiene que ser un voto racional porque el voto es emocional fundamentalmente pero tiene que ser racional piensen ustedes de todos los candidatos que se me están ofreciendo ¿cuál efectivamente estudien un poquito la encuesta? ¿cuál efectivamente tiene alguna posibilidad de pasar a segunda vuelta? y por ahí tomen la decisión lamentablemente hace años que venimos votando por el menos malo porque todavía no ha aparecido ese líder que a uno lo convoque que lo emocione que uno lo siga a ojos cerrados no entre este y este votemos por este que es menos malo pero también tiene que ser hay demasiadas cosas en juego mire yo les voy a decir lo siguiente lo que decía el amigo ahí de Castillo que ojalá que salga Castillo para que en Chile vean ojo que cuando se apoderan estos marxistas del poder lo primero que hacen es votar billete a la calle a la calle a la calle o sea que el primer el primer período acuérdense de Chávez el primer período le regaló departamento a todo el mundo salió elegido por segunda vez pero soplado cuidado que la destrucción no es inmediata pero que le va a pasar a la gente en Perú de que forma cuando cuando Pepe muy bien dio esa explicación diciendo la gente que se ha sentido fuera del sistema en Perú que mucho más que en Chile dice no tengo nada que perder voto por esto si pues tienen que perder yo le voy a explicar porque el mismo día que sale un comunista el dólar se va a las nubes o sea todo lo importado los televisores todas las cosas que esa misma gente usa y compra se le va a un precio muy superior porque sube el dólar la fijación de precios inmediatamente provoca desabastecimiento entonces la gente empieza a tener que hacer cola para conseguir productos básicos etcétera etcétera los más ricos no sufren de eso porque están dispuestos a pagar los precios que cobra el mercado negro que el mercado negro es una necesidad porque al final de cuentas regula la oferta y la demanda a un precio más alto que el precio que se fijó que el precio oficial que muchas veces no cubre ni los costos ahora sí le doy la palabra para que usted se defienda no pero antes hay dos comunas de la región metropolitana que acaban de anunciar que retroceden a cuarentena que son Buin y María Pinto lo comento porque sé que hay mucha gente que está esperando en la región metropolitana saber si su comuna se iba o no a cuarentena y acaban de anunciar hace 30 segundos que Buin y María Pinto son las únicas de la región metropolitana que iban a retroceder la cuarentena bueno dicho dado ese dato hoy día estoy de la eco-responsal sobre el tema que estaban conversando que estabas tú diciendo Checho mira yo la verdad es que veo la elección de Perú como una elección en la que hoy día los peruanos están enfrentados a dos extremos y nadie quisiera estar enfrentado a esos dos extremos probablemente sobre una persona de derecha más moderada no habría ninguna posibilidad que ganara Castillo y lo que nosotros estamos a punto de ver en este momento es que una persona que piensa exactamente igual que Nicolás Maduro va a ganar en Perú y el desastre era evitable uno entiende el enojo de la gente y que terminaron votando por el gallo que significaba más protesta pero terminaron en este escenario en el que hoy día va a ser para ellos muy difícil salir adelante yo no creo que Perú con esto pase una dictadura y que este señor Castillo se quede 20 años como lleva ya el chavismo o 60 o 70 como llevan en Cuba pero sí creo que las familias pobres van a pasar hambre sí creo que muchas personas de la clase media que trabajaron durante toda su vida para poder darle un mejor futuro a sus hijos van a retroceder a fojas cero ese es el drama bueno ahí hay gente que va a decir este es un gobierno mierda pero es mi gobierno no que hay un extremo que les da lo mismo pasar hambre pero que el sector más ideologizado pero en general pasa mucha hambre si eso es lo que digo yo déjame terminar el punto que en Chile estamos el candidato de izquierda o el candidato en total de acuerdo a la encuesta que tiene más posibilidades de convertirse hoy día en presidente de la república es Daniel Jadue Daniel Jadue que justifica lo que ocurre en Venezuela que ama lo que hizo Fidel Castro que es es un comunista de tomo y lomo así es entonces la pregunta es tú decías hace un rato no tú después me dijiste esto porque yo estoy muy cercano a Joaquín Lavín unos minutitos de este programa después yo veo en Joaquín Lavín a una persona que está leyendo bien Chile y que es capaz de dar una respuesta que le pueda hacer sentido a los chilenos en una segunda vuelta a ver, ojo le voy a dar al título la palabra Pepe pero Daniel Jadue es una persona preparada e inteligente a diferencia de Castillo que por lo que hemos podido saber de él no es una persona preparada es una persona que la pusieron ahí es como Maduro Maduro nadie puede decir que Maduro es una persona preparada para guiar un país o sea pero los Castro eran gente más instruida Chávez era un tipo más instruido lo que quiero decir es que aquí hay problemas voy a salir un poco de la campaña del terror lo que hace la diferencia es la existencia de partidos la existencia de programas conocidos de incluso de equipos de gobierno relativamente conocidos si se llegara a votar y Jadue llegara a pasar a segunda vuelta cosa que está en entredicho hoy día la Academ te habla de Lavín y Jadue en 14 Jasna Proboste en 13 Giles y Sichel en 8 Cast en 7 Boric en 5 París en 6 en fin o sea la situación presidencial está todavía líquida nadie se ha disparado ni Jadue ni Lavín cualquier cosa es posible todavía y yo yo le diría al que preguntó sobre el voto mira las primarias son para escoger el mejor las primarias son no sólo para votar como dice Checho por el que tiene opción de ganar sino por el tipo de programa y el tipo de liderazgo que a mí me identifica porque claro mi voto igual va a quedar dentro de la fuerza de quien gane pero pero si en las primarias uno aplica el mismo criterio que después aplica al final que tú votas por inteligencia estratégica en las primarias dejan de tener sentido con las primarias para expresar la diferencia si uno se identifica con un determinado candidato tiene que votarlo porque eso refuerza esa orientación que sugiere ese candidato va a dejarte dejarte meter una frase ahí que yo me voy a salir de la campaña del terror campaña del terror es cuando tú inventas cosas para asustar a la gente yo a la vuelta de la pausa te puedo dar una cátedra de las cosas que hay que tener terror yo le tengo terror que Chile sea gobernado por un comunista por mucho que tenga un partido y tenga un programa sabemos perfectamente que los comunistas finalmente a donde quieren llevar a los países y ya tuvimos una experiencia pues si Salvador Allende que hoy día lo ponen como en un monumento que se yo destruyó social económica políticamente este país entonces no tengamos tan mala memoria que ahora quieran quieran hacernos ver que no está para tanto es para tanto es para tanto y es muy grave que en Chile gobierne un comunista por mucho que vaya con las alianzas que tenga el comunista cuando está el poder le salen los verdaderos dientes si no mira se muestra como un demócrata jado pero a la hora de los que hubo una frase una frase a mi lo que me asusta es el hecho de que en Chile hay mucho malestar gente derecha enojada con el gobierno gente izquierda enojada con sus coaliciones y ese malestar en Perú llevó a votar por extremos y hoy día están en donde están uno tiene que tratar de abstraerse un poco de la molestia legítima por cierto y creo yo que siempre es buena consejera la moderación eso es todo lo que estoy haciendo bien vamos a la pausa junto a PayQ propone soluciones para crear la infraestructura de pagos que necesita PayQ es un servicio que permite que puedas cobrar en línea en tu negocio y o entre personas PayQ.cl les recuerdo que durante este mes la selección pone los goles y San Jorge en la parrilla síguelos en redes sociales y participa por increíbles premios para que celebre junto a San Jorge y el concurso y el concurso vamos a hacer el concurso vamos a regalar una parrilla un set de de parrilla de San Jorge o no sí pregunta en qué equipo está jugando el lateral izquierdo que llenó de manera muy espectacular la pieza que faltaba en la defensa chilena en el partido ¿estás hablando de Eugenio Omena? no digas no digas ¿en qué equipo estás preguntando? ¿en qué equipo juega ese lateral? no estoy diciendo el nombre pero hazlo más fácil porque si no todo el mundo sabe Eugenio Omena ¿en qué equipo juega Eugenio Omena? ya le echaste a perder el concurso pero no el concurso es tuyo lo que pasa es que el PP quiere que el concurso no se lo gane nadie para qué hacer con la parrilla y todos saben quién ocupó o sea el que sabe sabe que el lateral izquierdo lo ocupó Omena pero no tenía para qué decirlo en el asunto pongan concurso escriban y la pregunta es ¿en qué equipo juega el lateral ya el lateral izquierdo de la 6 ¿sabes? 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 Gracias por ver el video. 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 No, yo nunca dije que Chile iba a ir a Venezuela. Pero nos acercó bastante, fíjate. Nos acercó bastante con la elección de Michelle Bachini. O sea, ganó Viñera y nos acercamos a... Una cosa que a mí me sorprende... Estoy hablando del primer gobierno de... A mí me sorprende un poco tu postura, Pepe. Yo entiendo que las campañas del terror son desinformar, al final. Y uno quisiera que las personas tomaran la decisión más informada posible. Pero yo te he oído varias veces en público y en privado, Pepe, una mirada bastante neutra, voy a poner ese término, respecto a la figura de Jadwe. Y a mí eso me llama mucho la atención. Porque una cosa es que los candidatos de izquierda uno crea en el sentido de que tú no compartes el temor que pueda generar la figura de Jadwe. A eso me refiero. O sea, no comparto el temor. Naturalmente que no comparto el temor. Y no comparto, sobre todo, que las elecciones se definan por temor. Y no por convicciones. Y no por programas. Y no por ideas. Las campañas del terror. Yo abomino de las campañas del terror. Abomino de que en lugar de poner por delante las convicciones propias y las orientaciones propias y las ideas y los programas que se ofrezcan al país, se trate de caricaturizar a los adversarios. Y eso es para lado y lado. Porque obviamente se caricaturiza desde acá, se caricaturiza para allá y desde allá se caricaturiza para acá. O sea, cualquiera que gane, tú convendrás conmigo, Guillermo, que cualquiera que gane la elección, no va a haber un gobierno comunista. ¿Cómo? ¿Y si gana el Partido Comunista? Es que no va a ganar el Partido Comunista. Si llegara a ganar, va a ganar seguramente lo que ha logrado constituir. Si no construye mayoría, no va a ganar. Cualquiera que ganes. Si tampoco va a ganar sola la derecha porque es minoría. Y no va a gobernar sola tampoco porque no podría. No va a tener mayoría en el Parlamento. Los comunistas en el mundo que llegan al poder por la democracia, que no son muchos, lo hacen construyendo mayoría y dejan la escoba igual, pues, Pepe. O sea, ¿cuál es la novedad de lo que nos estás diciendo? No lo entiendo. O Chávez no armó una gran mayoría. La novedad es el sistema político, po. Son los equilibrios, son las votaciones, la existencia de un congreso, la existencia de partidos. El Partido Comunista creció, es cierto, creció en la última elección. Creció al 9,2% en la elección de concejales, al 5% en la elección de constituyentes y gobierna al 5% de los chilenos en sus escasos municipios que tiene. Desde ese poder, obviamente no va a haber un gobierno comunista. Bueno, pero sumale a todos los independientes que son tan mal a la izquierda del Partido Comunista. O sea, tú estás hablando solamente... No, pero yo estoy hablando de votación, po. Yo estoy hablando de votación. Esa gente va a tener seguramente un candidato propio. Pero cuando en el Congreso oímos todo el rato a los diputados comunistas hablar de expropiaciones y de quitar y qué sé yo, pues tú estás diciendo que eso también es retórica, que ellos no lo podrían hacer. Ellos no podrían empezar a perseguir a la gente y expropiar sus cosas. Se va a poder hacer... Tampoco podrían sacar el 10%. Se va a poder hacer lo que no, si eso se hizo con la anuencia de los compañeros de la coalición que representa a Guillermo. Si no, no se podría haber hecho, Checho. No represento. Checho, acláralo, acláralo. No se podría haber hecho eso. Sin los votos de la derecha. Sin los votos de la derecha. Entonces no inventemos, por lo demás no fue el Partido Comunista el que empujó eso. Hoy día hay un proyecto de un diputado UDI para sacar el 100% de los recursos. O sea, tú me decís que me relajes, que el Partido Comunista en Chile no va a pasar nada. Perdóname, o sea, yo lo he dicho con todas sus letras. Yo, por supuesto, no soy partidario de Jadwe. Ni voy a votar por Jadwe en la primaria. Pero, y yo tengo la esperanza, fundada por lo demás ahora, de que va a haber una candidatura de centro izquierda fuerte. Incluso, incluso, tengo la impresión de que se está configurando un panorama electoral que haga que lo más, que sea probable que la derecha no pase a segunda vuelta. Porque, porque, suponte que gana Lavín la primaria, con Parisi y José Antonio Kast. Que ayer anunció que va a sí o sí. Porque el sándwich desde la derecha y desde el centro es muy difícil que Lavín, o quien sea, logre pasar a segunda vuelta. Y, por lo tanto, yo aspiro a un gobierno de centro izquierda. No aspiro a un gobierno liderado por un comunista como Jadwe, por respetable que sea. Que no es Castillo, como decía Checho, pero... Hoy día todas las encuestas muestran lo que tú estás diciendo. Salvo Lavín, cualquier otro candidato de Chile Vamos no pasa a segunda vuelta. Y esos son los mismos números que has visto tú, que he visto yo. Y Lavín pasa a segunda vuelta de manera ajustada, digamos. Sí, porque además eso está en... De acuerdo a todos los números hoy día. Está líquido todavía, todavía no se configura el escenario. Eso puede pasar, y eso es lo que hay que evitar. Porque yo creo que sería muy malo para Chile tener una segunda vuelta entre la izquierda y la extrema izquierda. Creo que significaría un retroceso para lo que hemos logrado como país. No sé, pues yo creo que el país tiene que preguntarse si para la paz social y para la gobernabilidad y para el desarrollo y para el desarrollo es bueno un gobierno de la misma coalición que está gobernando hoy día. Pero eso de la paz social es un chantaje, Pepe. No. O sea, un grupo... No tú. Pero es un chantaje. ¿Cómo hace chantaje? ¿Cómo me dice a mí? Pero eso no tú. Acabo de decir. No tú. Yo estoy haciendo una observación. Pero hay gente... Pero es un chantaje de parte de quienes dicen, bueno, si gana un candidato de derecha no lo vamos a dejar gobernar. No. Eso es un chantaje. Lo mío es observación sociológica. Acabo de decir que no eres tú. ¿Qué será mejor para Chile? Pepe, acabo de decir que no eres tú el que hace el chantaje. A mí ya muchos me han dicho. Están escribiendo un chantaje. Oye, muchos me han dicho, gente de derecha, que dice en realidad hay que reconocer que para esta vuelta y para esta fase del desarrollo de Chile es mejor un gobierno que se sitúe más en la centro izquierda. ¿Qué es la derecha? Fíjese que te... Yo no comparto esa misma. Por supuesto. Tenemos que ir a la pausa, pero... A ver, yo... Me da tranquilidad escucharte, Pepe, porque yo a ti te considero una persona racional. Me da tranquilidad que tú no tengas los miedos que tengo yo. Yo tengo miedos y no tienen que ver con hacer una campaña del terror en base a mentiras ni nada. Yo tengo miedo, pero que si tú me dices efectivamente que el Partido Comunista no podría... No podría como que se ama gobernar en este país porque también... O sea, no podría cumplir con lo que promete. Claro, no podría cumplir con lo que uno le conoce. O sea, prometen expropiaciones, prometen cosas. Y yo digo no, porque es que cuando... Ya yo leí su programa, por ejemplo. Y un programa que no comparto. Pero que no es todo lo que se ha dicho de mitos y de temores. Lo que dicen ellos en el Congreso. Porque... Sí, Pepe, pero Pepe, Pepe, Michelle Bachelet no tenía su programa expropiar y qué sé yo, pero le pegó un frenazo al crecimiento del país súper importante. Así se van cambiando los países. Los países no se cambian de a poco. O sea, no se cambian de una. Se van cambiando de a poco. Con ciertas leyes, tú puedes ir cambiando el proceso de desarrollo de un país. Y bueno, mira, si al final de cuentas uno dice... ¿Sabe qué, Pepe, qué lucháis tanto contra la cuestión? Si efectivamente la gente quiere pasarlo mal, que lo hagan. Tú ya cumpliste con el deber de advertir y todo lo más. Vamos a la pausa, la última pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya estamos de vuelta. Vamos con la música porque tenemos que recomendar películas. Muy bien, vamos a partir con nuestro corresponsal que tenemos en Hollywood, Francisco Javier Irane, que quiere recomendar una película. Yo me estoy colando seguido ya al... Peligrosamente seguido. A propósito del recambio. No, no, hoy día obviamente que me quería participar acá porque creo que es bueno también recomendar cosas chilenas. Generalmente en Chile se apoya poco al cine, a la serie chilena. Así que yo vengo acá como en mi bandera nacional, todo patriota. Tírala, comunista, tírala, tírala. Quería recomendar hoy día Isabel, que es la historia de la escritora Isabel Allende. A pesar que no te guste, puede que no te guste mucho, pero... A pesar que la gente crea que... No, 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 si estamos volviendo, acá somos... Es broma de todos los días. Isabel Allende es una serie obviamente muy... Como mea autobiográfica, perdón. Y lo interesante de la serie es que cuenta un poco de los 60 en adelante. Lo veníamos conversando acá con Pepe, que también la vio. Y es muy interesante porque se ve cómo parte Isabel Allende, cómo parte esta escritora que todos conocemos de La Casa de los Espíritus, de Paula también, que es un libro súper interesante sobre cómo va llevando el tema con su hija, hija Paula, que tiene una enfermedad terrible que se llama Porfiria. Y nada, es muy interesante, se las dejo porque de verdad... Nada, a mí me estremeció, la verdad. Me dejó medio mal porque también hay partes súper duras y se las recomiendo para que conozcan más adentro la vida de Isabel Allende. Está muy buena. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Antes de darle la palabra a los... Yo también quiero recomendar una. Yo soy más viejo para recomendar cosas. Pero me puse a ver porque yo... Casa Blanca. No, no, no. No, pero por ahí anda. Por ahí anda. Como decía, bailando bajo la lluvia. Sin in the rain. Por ahí anda. Ahora, estoy viendo El Patrón del Mal. Es una serie de... Infinita. Obviamente de narcotráfico, pero yo la había visto toda. Y esta había visto unos dos o tres capítulos, porque tiene 74 capítulos. Es infinita. Es muy, muy larga, pero excelente. Porque está, a diferencia de otras películas que muchas veces te van poniendo del lado del narco. Tú vas queriendo que no lo pillen, porque te van mostrando la parte linda. Esta de repente te hace estar con Pablo Escobar y de repente te hace estar con el policía. Y de repente te hace estar con el ministro que lo asesina. O sea, entonces te va llevando para un lado y para otro. Es interesante el juego que hace el director. Y es una muy buena actuación. Para los que les gusta esto del poder de los narcotraficantes. Es una serie larga, pero se pasa volando. Yo ya voy en el capítulo 20 ya. Gran actuación además del actor colombiano que personifica. Sí, muy buena, muy buena. Así que esa es mi recomendación para esta semana. En el caso tuyo... No, yo refuerzo. El cierre, el cierre. No, yo en mi rol de ver las cosas que recomienda Pepe. Y luego decir cuáles eran unas buenas recomendaciones y cuáles no. Quiero decirte Pepe que tu recomendación de Tigre Blanco es extraordinaria. Linda película. Para conocer la India. A mí no me tincaba nada. La tenía ahí en las cosas por ver. Porque Pepe la había recomendado acá. La verdad es que los que no la hayan visto en Netflix Tigre Blanco. Una película realmente notable que enseña algo que todos sabemos que existe, pero que uno no sabe muy bien cómo opera, que es el tema de las castas en India. Uno ha visto muchas películas indias y sabe que existen estas castas y que son planetas distintos. Pero en esta película queda muy bien reflejado. Es una película extraordinaria. Vale la pena ver. Otra película que les recomiendo, una película peruana que se llama Chilezuela. Pepe, vamos con esa serie de terror. Yo rápidamente voy a recomendar dos películas y una serie. Una película en Amazon, Historia del Amor. Es la adaptación cinematográfica de una hermosísima novela de una americana que se llama Nicole Krauss, que tiene además un vínculo con Chile. Es una historia lindísima, a través del tiempo. No, Historia del Amor en Amazon. Y en Netflix, El Infiltrado del Ku Klux Klan, de Spike Lee, que es la última película de Spike Lee. Fue muy premiada. Me demoré en verla, pero al final decidí verla. Entretenidísima además, porque tiene ese tono de comedia. No les voy a contar la historia mejor para que la vean. Y una serie británica, policial, buenísima. Yo había visto las tres temporadas a partir de la tercera, pero subieron la primera y segunda, que se llama Line of Duty. Línea del deber. Es la historia de un departamento de control de la policía británica. Es decir, los que investigan a los policías corruptos. Es buenísima. Line of Duty en Netflix. Hay cinco temporadas, pero véanse la primera. Y ahí deciden si siguen. Yo me las vi las cinco. Muy bien. Gracias por la sintonía, queridos amigos. Gracias, Pepe. Gracias, Guillermo. Ahí tienen algunas recomendaciones. Siga la sintonía de Radio Agricultura, porque va a estar informado paso a paso de esta elección de Perú, que sin lugar a duda nos afecta. Los chilenos empiezan la inmigración, que podemos llegar a tener, los negocios de chilenos en Perú. Hay muchos elementos y nuestra frontera con Perú que hacen que esa elección sea importante para los chilenos. Por eso es que le dimos tanta importancia durante el programa. Y va a terminar muy, muy estrecha, porque queda todavía un 80% del voto en el extranjero, donde Keiko podría sacar unos 50.000 votos de ventaja, y queda, ¿cuánto? 3% del voto nacional, donde ya va ganando por más de 40.000 votos Castillo. O sea, va a estar... ¿Cómo? Nos estamos yendo del programa con Castillo aventajando a Keiko Fujimori en 25.500 votos. Claro. En la cantidad de millones de votos eso no es nada. Nada, nada, nada. Ya, nos vamos, nos están retando. Quédese, viene Nuevas Voces con Tomás Bengolea y con su interesante invitado. Y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, que Dios los bendiga. Chao, chao.